¡Alerta! Tu chat de IA favorito tiene una sed insaciable. Escucha esto. Mientras chateas o generas una imagen con inteligencia artificial, ¿sabes cuánta agua gasta? Se ha estimado que por cada 20 respuestas de un chatbot como ChatGPT, se consume hasta un litro de agua para enfriar sus servidores. Estamos hablando de miles de millones de litros al día. Paradójico, ¿verdad? La tecnología que promete salvarnos está bebiendo el planeta. Y ahí está el dilema. La IA es la herramienta más poderosa que tenemos para la sustentabilidad. Puede optimizar el uso de la energía en fábricas, predecir sequías con más precisión que nunca y gestionar el tráfico para reducir emisiones de text secodos dololas. Es nuestro superhéroe ecológico, pero tiene una kriptonita. Los servidores que hacen todo esto generan un calor brutal. Para no colapsar, los centros de datos usan sistemas de refrigeración que a menudo son gigantescos consumidores de agua potable. La paradoja es real. Si no resolvemos el problema del cómo la IA funciona, su impacto positivo se diluye en un mar de consumo hídrico insostenible, sobre todo en zonas con sequía. Es una carrera contrarreloj. Ser más inteligentes con nuestra tecnología para que sea realmente verde. Pero no te desanimes, aquí viene lo bueno. La solución no es apagar la IA, es hacerla más lista. Ya hay empresas diseñando centros de datos que se enfrían con aire exterior o con sistemas de circuito cerrado que reutilizan el 99% del agua. Esto significa que podemos tener todo el poder de la IA para un planeta más verde sin sacrificar el recurso más vital. El futuro de la sustentabilidad eres tú, eligiendo las empresas que tienen esta visión y exigiendo esta innovación. Tu opinión tiene un poder real para impulsar que la tecnología sea no solo inteligente, sino también responsable. Tenemos la mente para resolverlo. Así que, la próxima vez que uses una IA, recuerda el agua que hay detrás. La conciencia es el primer paso para la acción. Si quieres seguir descubriendo cómo la tecnología puede hacer del mundo un lugar más verde, suscríbete, dale me gusta para que más gente conozca esta paradoja y comenta qué tecnología crees que es la más sustentable. Nos vemos en el próximo short.